Hola guachines, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video de este challenge que es hacer un video por día hasta llegar a navidad Que dudo concretarlo al final, por ahora tengo energías de hacerlo Por eso vete a la mierda, me cago en el año viejo Por si son nuevos, yo me llamo Maga, hago videos de mierda Ni yo entiendo cómo carajo la gente se suscribió a mi canal ¿Qué sé yo? Soy una pelotuda que trabaja atendiendo boludos, ese es mi trabajo formal, yo no trabajo de esto Vivo en la villa, dentro del conurbano bonaerense y nada, básicamente esta es mi vida En donde me van a ver dibujando un fotograma de un animatic que voy a hacer Que la idea es terminarlo antes de fin de año, vamos a ver si lo termino La motivación de esto es hacer por lo menos un fotograma por día y motivarme a terminar ese animatic Vamos a ver qué onda Por eso, si ven que está muy deforme esto es porque son dibujos rápidos No le pongo todo mi potencial a esos dibujos porque si no se tarda mucho Y no tengo tiempo y la idea es terminarlo Tengo que contar hoy, ah, sí, voy a hablar un poco de Maradona, ¿no? De toda esta cosa de revuelo que pasó En el video de ayer hablé del caso de Yao Cabrera que fingió su muerte Porque se puso celoso de que Maradona acaparara toda la prensa Entonces nada, el chabón fingió también su muerte para tener protagonismo Y nada, funciona, ¿vieron? Funciona, funciona Entonces nada, dije, si hablo de Maradona, a ver qué es, no sé ¿La gente le interesa qué piensa una pelotuda que vive en la villa? Bueno Sí, absolutamente Y nada, para hacer el resumen, yo soy una persona que nació en el 94 Onda, yo no viví en la época dorada de Maradona donde salió campeón del mundo En el 94 creo que salió Argentina subcampeón O sea, ni siquiera pude verlo en esa instancia, ¿no? Entonces creo que lo de mi generación coinciden con esto Sobre que nosotros vimos a un Maradona mediático De escándalos, de hijos, de demandas Entonces también con una vida con muchos excesos, ¿no? Entonces la generación que tenemos entre 25 años para abajo Quizás 30 años para abajo No pudo ver al Maradona en su máximo esplendor Cuando murió Maradona, quizás a muchos de nosotros Como que no nos impactó, tipo, obvio Es como cuando se te muere un familiar que nunca lo conocés ni nada Y tu familia te juzgan a vos ¿Por qué no estás llorando? ¿Se murió tu tío de no sé qué? Que no lo viste nunca en tu vida Pero tenés que llorarlo Y tipo, pero no lo conozco ¿Por qué me obligan a mí a llorar, no? Y si es ser Onda, yo no puedo andar haciéndome la triste por redes Llorando a un tipo que la verdad Ni fu ni fa Pero porque no No me generó nada en mí En mi generación En mi caso, ¿no? Y creo que hay una parte de la población Que también coincide con esto También de que vimos un Maradona súper No sé si en sus mejores momentos O sea, tipo Denuncias Misoginia Todas esas cosas que, bueno Ya sabemos Todos somos conscientes de las cosas Que hizo Maradona en su vida Con respecto a los excesos Y la violencia doméstica, ¿no? Entonces, tipo No voy a esplayarme en este video Hablar de eso Porque creo que todos sabemos esto Creo que lo que me voy a enfocar Es en esta diferencia generacional, ¿no? Porque la generación pasada Que sí vivió a Maradona Como el pibe que nació en una villa No sé si nació en una villa Pero sé que nació en una familia Muy, muy pobre En ese momento Sobre todo en esos años Era muy complicado Que alguien tan pobre Llegue a donde llegó Maradona, ¿no? Y como que eso Con respecto a lo social, ¿no? Hizo que mucha gente Depositara esa fe, ¿no? Como esa idealización Que la gente en ese momento Tenía a él como referente Y también tener el contexto De cuando se ganó la Copa del Mundo Argentina venía de una dictadura Recién volvía a la democracia Veníamos de la Guerra de Malvinas Entonces, no sé si sabían Pero la final de la Copa del Mundo Del 86 Fue con Inglaterra Y la Guerra de Malvinas Fue con Inglaterra O sea, tiene todo como Una connotación pasional, ¿no? O sea, alguien que nunca experimentó Este sentimiento deportivo No va a entender nunca Creo que quizás yo lo entiendo Un poco Porque en su momento Miré un par de mundiales Cuando estaba Messi Y como que uno se pone Como en equipo En hermandad Como que genera eso El deporte, ¿no? Y nada Y básicamente esto De que hay una gran contradicción Porque bueno Más allá de Maradona como persona Se muere y lo aplauden todos Y lo lloran todos Pero porque hay que entender Que hay un contexto Hay algo generacional Que marcó una vida en alguien O sea, fue un ídolo Y como dice la palabra Ídolo es alguien que uno idealiza Entonces, nada Creo que básicamente Lo que provocó Maradona En la sociedad Hay que verlo como Como algo para pensar, ¿no? Algo como para Ver cómo cambió Marcó una generación Hoy en día Algo parecido A lo que generó Maradona Son los pibes Que nacen en lugares Súper carenciados En la villa Y empiezan a cantar Y hacen rap Creo que esa es la onda ¿No? Del trap y todo eso Perdón, yo no consumo eso Pero sé de que hay mucha gente Exitosa y muy talentosa Que salió de lugares Muy marginales Gracias a esto, ¿no? Y gracias a que Hoy en día Tenemos la herramienta Al internet Que sirve para poder Expresar las cosas Más fácil, ¿no? Igual no hay que negar Que existe mucha gente Que ni siquiera Tiene un techo O sea, ni siquiera Tiene para comer O sea ¿Cómo vas a pretender Que un pibe Que no tiene educación Que no tiene casa Que no tiene para comer Salga de la villa O de un lugar tan precario A hacer éxito Si ni siquiera tiene algo Ni siquiera tiene educación No tiene nada ¿Onda? Que son esas cosas Que a mí me molestan ¿Vieron? Esa gente te dice Creé en tus sueños Vos podés Si te esforzabas a poder Decíselo al pibe Que no tiene ni casa ¿Onda? Y yo lo vivo Porque como yo vivo en la villa Yo esto lo vivo todos los días Nada Lo veo como un fenómeno social Lo que generó tanto mundialmente Y sobre todo en mi país ¿Onda? En mi país hicieron Tres días de duelo nacional ¿Onda? Fue tremendo Había una cuarentena Y quería hablar un poco Del video que hice De que estaba embarazada Los que ya me siguen Saben de que yo hago Puro clickbait Y pongo títulos barderos Para que ustedes Automáticamente No miren el video Y ya estén insultándome En la caja de comentarios Lo cual Ustedes quedan como pelotudos Porque no solamente Cuestión de que Me sorprende La cantidad de personas Que se creen Que tienen el derecho De opinar sobre la vida sexual De alguien De acotar Como si ustedes fuesen médicos ¿Onda? Si hay alguna Que comentó cosas En plan médico En la caja de comentarios Sepan de que La gente paga Para ir a un médico O sea Si son realmente médicos Están trabajando gratis Les cuento No No O sea Igual dudo Que haya un médico Que me haya dicho No tenés que hacer esto Porque estás tomando pastillas Por el tema hormonal De mi cara Porque tengo granos Nunca especificé Para método anticonceptivo No lo estaba tomando Para eso Para eso ya usaba condón Pero no sé por qué Ustedes flashearon De que Ah dejé de usar condón Porque empezó a tomar pastillas No No O sea Pero igual Nada Se ponía a discutir mucho Hay un team Que es pro pastillas Que decía Si tenés que tomar pastillas ¿Cómo no estabas tomando pastillas? Sos una pelotuda Después estaba el team No tomes pastillas Porque te va a traer Enfermedades Y qué sé yo Anda al médico Chicos Ustedes se piensan Que yo no fui al médico Antes de hacer todo esto Ustedes no saben Ustedes se piensan Que fui a la farmacia Y me compré cualquier cosa Que había por ahí No Fue un médico Me dieron Me recetaron Unas pastillas especiales O sea Ay no Encima me reviento Porque lo estoy explicando Estoy en una explicación Y no sé por qué lo hago Pero quizás porque En el fondo Yo siento de que es gracioso Esta cosa de molestarse Y de enojarse También es gracioso Tipo ¿no? Porque Yo leí un par de comentarios Que decían Que les divierte Verme enojada Y que les divierte Que me esté quejando Siempre de todo Y a mí me pone contenta Porque es como que Un catarsis Y que encima me da dinero Ah y también hay mucho O sea chicos Si alguien en este En este espacio En mi espacio Que está viendo este video Y me puso el comentario Porque leí un par Que me pusieron Ah jodete Jodete porque Abriste las piernas Si sos esa clase De persona que comenta Esas mierdas Fuera de mi propiedad Onda ¿Entendés? O sea ni siquiera Lo puede entender Un adolescente Porque siento que Un adolescente Tiene dos dedos de frente Como para Tener un mínimo De empatía ¿Cómo puedes comentar eso? O sea jodete Por abrir las piernas Que sos un viejo Facho de 50 años Pelotudo Que sos Mirta Legrán ¿Me entendés? Estoy metado en ti Y nada No sé qué más decir Con respecto Cuando hablé De Malena Pichot Tipo Hay un comentario Que leí Que estuvo muy interesante Que es Uno no puede separar El artista De su arte O sea Si el artista Es un forro Y su arte está bueno Por más que Este bueno su arte Hay que cancelar Ese arte Porque está hecho Por un pelotudo O sea Así funciona Como que yo estoy Pensativa con eso Como que todavía No tengo una opinión Estable con eso Por ejemplo Ronnie Stimpy No sé si conocen La animación Ronnie Stimpy A mí me encanta Pero si no saben La historia detrás De todo eso De creador Es tremendo filo Palabra con P Y como que ahí Si me genera rechazo Y como que lo dejo a ver Pero aún así Me parece fantástico Ronnie Stimpy Y que por algo Todas esas obras artísticas Tuvieron como Una repercusión Tuvo un determinado éxito ¿No? Nada Pasa con todo Pasa con relativamente todo Quizás hay mucha gente Que me sigue Y lo único que le gusta De mi canal Son mis videos Pedorros De animatic Pero como persona Yo le caigo totalmente mal Entonces no sé Quizás entra una contradicción Que mucha gente Se cuestiona eso ¿No? Tipo Sos una hipócrita Onda Siento de que Actualmente La gente está con esta idea De lo bilateral ¿No? Como que blanco y negro Cuando la realidad Es que la vida misma Es una gama de grises Lo mismo que los partidos políticos O cualquier cosa Uno puede decir Ah soy de derecha Entonces yo no puedo tomar Ninguna idea de la izquierda Porque yo soy de derecha Onda Soy de boca Por eso yo no voy a querer A ninguna persona Que no sea de mi equipo Porque son todos Y acá entra Este juego De por qué insultás Sobre todo en el fútbol Que es un deporte Súper machista Y mucho machismo En el fútbol ¿Por qué haces? Es un insulto homófobo ¿No? Siempre tiene algo interesante Para debatir Para pensar Para hacer introspección Tipo no se encierren Solamente en su idea Porque es como Este es mi equipo Este es mi biología Entonces ustedes Todo lo que ustedes digan Me va a chocar Tipo no No Te hace volver un terco Te hace incrementar Tu narcisismo al pedo Porque tipo No te ayuda a crecer eso O sea Si vos te encerrás en tu mundo Y no te abrís la cabeza A escuchar otras ideas Tipo ¿A qué vas a llegar boludo? Nada Los quiero mucho chicos Gracias por ver Mis videos Adiós